Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. La Policía Metropolitana de Popayán se permite hacer unas recomendaciones muy formales con su gaula departamental. Es así como estamos previniendo a la comunidad de un delito que se viene cometiendo por personal internos en los centros carcelarios del Estado colombiano, en donde están solicitando falsos servicios en zona rural. Es así como hoy estamos haciendo esta prevención para que no caigan y que las empresas adopten unos protocolos para evitar esta movilidad. Y aquellas personas que sean objeto de estos falsos servicios en zona rural, denuncien al 165 del gaula de la Policía Nacional de los Colombianos. Muy buenas. Hace unos días me llamaron a mi ferretería, que necesitaban un material para construcción. Se les hizo las respectivas cotizaciones. Envía a tres de mis trabajadores a un municipio del norte del Cauca, una vereda alejada. Cuando ellos empezaron a hacer el desplazamiento hasta este dicho lugar, se iban contactando con las personas que me llamaron a cotizar. Cuando llegan al lugar, me llaman estas personas y me dicen que mis empleados han sido secuestrados y que son de un grupo armado y que si no hago una consignación de 15 millones de pesos, los van a matar y que los productos de construcción que se enviaron con el vehículo van a ser quemados. Inmediatamente me comuniqué con el gaula de la Policía Cauca a la línea 165, que me brindaron una muy buena asesoría y me informaron que esta era una modalidad que se estaba presentando, que ellos llaman el falso servicio. Entonces, mi invitación el día de hoy es a que antes de vender nuestros productos, verifiquemos que realmente sea una constructora o que las personas, los números de identificación que nos estén dando, si concuerden con las personas que se están comunicando. Pues para no caer en estos engaños, pues ya que lo que hacen es jugar con la integridad de otras personas y que lo que quieren es causar daño económicamente.